Hay que recuperar al país desde las regiones. Federico Gutiérrez explica los motivos por los que se lanza a la alcaldía. El excandidato presidencial oficializó su aspiración para estas elecciones con el objetivo de recuperar la ciudad de una mala administración. El exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez presentó oficialmente su candidatura a la alcaldía en las afueras de la iglesia San Juan Tadeo, principal templo de la comuna 5 de Castilla de la capital antioqueña, ante más de 400 personas que colmaron la carrera 68, uno de los principales corredores en este sector. En medio de una multitud que difícilmente lo dejaba caminar, el exmandatario expresó que no esperamos hasta 2026 porque buscamos recuperar el país desde las regiones. También destacó que una de las banderas de su campaña será la unión de todos los sectores para buscar el progreso de la ciudad, en una candidatura que, aseguró, será más madura que la que dejó el poder hace cuatro años al finalizar su periodo como alcalde. No buscaremos dividir, sino por el contrario, unirnos para trabajar por el progreso de la ciudad, expresó. En cuanto a su posible fórmula a la gobernación de Antioquia, Fico manifestó que esperará a que haya una coalición para apoyar a una candidatura única, por lo que es probable que su partido, creemos, no postule a una persona para el máximo cargo departamental. También mencionó que la administración de la cual el alcalde Daniel Quintero se destacó por sus altos índices de corrupción y buscará, en caso de llegar al poder, solucionar todas las afectaciones generadas. Una de sus primeras propuestas será una campaña para atacar los altos índices de desnutrición que se presentan en algunos sectores de la ciudad. ¿A quién no le va a gustar que se combate el hambre de la ciudad? añadió. Sin embargo, Gutiérrez mantiene los pies en la tierra y aseguró que hará una campaña respetuosa y que no se siente ganador. Yo soy un candidato más y espero que se haga una campaña limpia, honesta y respetuosa. Concluyo.